Bienvenidos a nuestro once ideal de leyendas, que nunca consiguieron levantar la máxima competición europea de clubes, la Copa de Europa. ¡Arrancamos! Comenzamos a formar nuestro equipo desde la portería con Gigi Buffon. El ya mítico portero italiano ha llegado a disputar dos finales de la Champions con la Juventus. Milán en 2003 y Barça en 2015 le apartaron de la orejona en las dos ocasiones. Uno de los mejores porteros de siempre no sabe lo que es ganar la Champions. Pasamos a nuestra defensa donde tenemos a Lothar Matthaus. El alemán era un centrocampista todoterreno que supo transformarse en un soberbio libero. Perdió dos finales con el Bayern, la primera en 1987 contra el Oporto y la segunda, entre lágrimas, en 1999 contra el Manchester United. A su lado encontramos al francés Lillian Thuram, uno de los defensores más completos de todos los tiempos. Perdió la final de la Champions de 2003 contra el Milan. Tiempo después sería el Barça, que acababa de ser campeón de la Champions, pero se retiraría justo el año antes de ganar la orejona en 2009 con Guardiola. Nunca lo olvidaría. Y cerramos nuestra defensa con Fabio Cannavaro. El zaguero italiano será eternamente recordado por su descomunal mundial de 2006, pero nunca podrá presumir de haber levantado la Champions League. De hecho, no estuvo ni cerca de hacerlo, puesto que nunca jugó ninguna final. Ellos tres serán los encargados de parar a los atacantes rivales. Pasamos a nuestra línea media donde encontramos a Roberto Baggio. El divino Codino, como le conocían, se quedó con las ganas de levantar la orejona y es que estuvo cinco años con la Juve. Y cuando se marchó, la vecchia señora fue campeona. Se fue al Milan, que venía de ganar varios títulos y no consiguió ser campeón tampoco. Un mito que se quedó sin su premio. Para nuestro centro del campo contaremos con toda la libertad del mundo para llegar al ataque con el gran Francesco Totti, un one-class man que nunca ha llegado a disputar en la final de la Champions por haber jugado siempre en un mismo club, la Roma. Y a su lado tenemos a Michael Balak, uno de los grandes perdedores de la historia de la competición. Perdió la final con dos equipos distintos, con el Bayer Leverkusen, aquella final con el gol de Zidane, y con el Chelsea. Para algunos, la explicación para tanta derrota estaba en su dorsal, el 13. Y para completar nuestro centro del campo, si toaremos escorado en banda izquierda al pelusa Diego Armando Maradona. Vivió los mejores años del Nápoles, pero solo conquistó la UEFA y nunca consiguió levantar la Copa de Europa. Y entramos en nuestro ataque donde aparece Zlatan Ibrahimovic. Las ligas siempre se le han dado muy bien, pero la Champions ha sido una espinita que no se ha conseguido quitar. Es uno de los mejores delanteros de la última década, pero nunca ha logrado dejar su huella en la competición europea. Por el otro costado aparece Romario, el mejor delantero de la historia desde dentro del área, nunca consiguió la orejona. Su primera experiencia europea fue en el campeón de Europa, el PSV Eindhoven, pero no logró nunca emular la gesta. Después se fue al Barça donde perdería la final de 1994 contra el Milan, aquella sería la última gran oportunidad de un disco del jugador. Y completa nuestro tridente el gran Ronaldo Nazario, jugó en algunos de los mejores equipos del mundo, pero nunca ha llegado a disputar ninguna final. Se fue al Real Madrid para levantar la Champions y tampoco lo consiguió, coincidiendo su llegada con el principio del fin de los galácticos. Y a quien fichamos para dirigir a todos estos cracks, nosotros nos decantamos por otro técnico sin Champions, Arsene Wenger. Comandó el increíble Arsenal de los Invencibles, llegó después a la final de 2006 contra el Barça, y desde entonces pasa a conformarse con la clasificación a la Champions. Y este es nuestro Cidal Crash que nunca levantó en la Copa de Europa. Completaría en nuestra convocatoria mitos como Pelé, que nunca jugó en Europa, y otros mitos como Van Nistelrooy, Nedved, Cantona o Dennis Bergkamp. Entra a nuestro Facebook si quieres ganar muchos premios, todos los enlaces en la caja de descripción. Gracias por ver el video.